Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Núria Diosdado, soy deportista olímpica en la disciplina de natación artística y esta vez voy a mis terceros Juegos Olímpicos en Tokio XXI. Un beso a todo Happening. Pues es un deporte que engloba muchas disciplinas, eso es algo como muy interesante de la natación artística. Antes conocido como nado sincronizado, hoy el deporte se llama natación artística. Tienes que tener la parte estética, la parte hasta teatral propia del deporte, de la actuación y la parte técnica que lleva toda la cuestión de la fuerza, de la elasticidad, la agilidad. O sea, es un deporte en el que se practica durante muchas horas. Hay tres modalidades, la primera es la individual, la de parejas, que es en esta ocasión en la que van a poder estar viendo los Juegos Olímpicos a México, en donde nadamos dos nadadoras nada más, y el equipo donde se nadan ocho nadadoras. Entonces, es una disciplina que se necesitan muchas horas para poderla realizar. Todos los días hay algo nuevo que arreglar, que acomodar, un movimiento que no salió. Cuando veo esta situación, ya llevábamos una semana sin entrenar, dije, me tengo que ir a Guadalajara, mis papás viven en una casa mucho más amplia, con jardín, inclusive con la oportunidad de tener una alberca. Entonces, agarré mis cosas, me fui a Guadalajara y efectivamente ese mes que tenía pensado, se convirtieron en siete meses, en donde vuelvo a mi casa, vuelvo a Guadalajara, vuelvo a ser hija, después de mucho tiempo. Y fue una cuestión muy linda, que obviamente no agradezco la pandemia nunca, pero si bien ha habido cosas muy difíciles, también ha habido cosas muy buenas, por lo menos para mí. Y una de ellas fue poder regresar a mi casa, poder estar con mis papás, tener una vida normal de hija, poderles decidir que te vaya bien en el trabajo. Y no nada más, como lo hemos llevado durante los últimos 16 años, que ha sido, nos vemos los fines de semana, si acaso nos vemos en vacaciones. Volver al entrenamiento ya en México, de no nada más dos horas diarias, sino volvemos a las cinco, seis horas. Fue duro, fue un proceso de dos meses, en donde me tuve que volver a adaptar, me cansaba muchísimo. La entrenadora supo hacerlo muy lento, el avance, o sea, nos iba subiendo de una hora de entrenamiento a las ocho, que estamos acostumbradas. Pero para eso tardamos fácil cinco meses en volver a tener la forma física, volver a poner las rutinas para los Juegos Olímpicos. Empezamos desde cero las rutinas que van a ver ahora en Tokio. En diciembre del año pasado se pusieron. Entonces ha sido un proceso que, aunque lo he sentido largo, ha sido muy corto. Fueron escasos siete meses los que pudimos entrenar. A este nivel bien, pero muy bien aprovechados. Pues mis expectativas definitivamente son que podamos regresar con un resultado que sea muy bueno para nuestro país, sobre todo dejándonos con un sabor de boca de saber que no pudimos haberlo hecho mejor. Es un deporte totalmente subjetivo en el que hay un grupo de personas que por medio de una calificación deciden qué rutina les gusta más. Entonces, en un deporte como este tienes que estar muy acostumbrada y saber que lo más importante es cómo te quedes tú con tu performance, cómo te quedes tú con la actuación que hiciste. Entonces, yo voy dispuesta a dejarlo todo. Hemos entrenado como hemos podido y así con lo que hemos tenido, a pesar de que ha sido un año difícil, creo que vamos muy bien preparadas, vamos listas. Entonces, yo lo que quiero es que sepan que vamos a dejar el corazón en el agua, que las dos rutinas que México va a poder nadar en los Juegos Olímpicos las vamos a hacer de la mejor forma, esperando poder traer un resultado, si se puede, histórico para nuestro país, mejorar el lugar que se ha obtenido, por lo menos el mío, que es el onceavo olímpico, que lo obtuve en Río. Y si no, de cualquier forma, se nadará así, dejando el corazón. Y le mando un saludo muy, muy fuerte a toda la gente y todo el público de The Happening.